Dicen que soy increíble y arrogante, no soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar, ni en ese portar malo Siempre me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a San Cura Tome los consejos que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi apagio Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos Pero da igual si no le gustan mis tatuajes, no me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido